día de ayer, hoy vamos a terminar la actividad que empezamos ayer, ¿listo? Entonces, les comentaba, ayer alcanzaron a pasar cuatro personas, Nicole Fernández, Angélica, Karen Sánchez y Gisela, ¿listo? Ellas son las cuatro que pasaron, pero de igual manera tiene punto positivo Daniela, Nicole Fernández, Karen Orozco y Karen Vanessa, ¿listo? Entonces continuamos con Daniela, Daniela. Profe, ¿me deja compartir pantalla, por favor? Sí, ya, ya saben chicos que piden palabra, ¿listo? No van a empezar a hablar así, sino piden palabra, por favor. ¿Por el chat? Por el chat o alzan la manita, los que no pueden alzar la mano, entonces si la piden por el chat. ¿Estás habilitada? Pero sí, Nicole acabó de escribir. No, me voy a aparecer solamente a usted, en privado, no me deja cambiarla. O sea, me escribes a mí, ¿listo? Sí, Sam. No fue creo que yo me lancé, no sé. Pero no han pedido palabra, por ahora solo me ha pedido palabra Nicole Fernández. Ah, ¿puedo hablar ahora sí? Sí, ¿cuál es el campo semántico? Puede ser la novela del Chapo Guzmán. Daniela. No. Vamos con Franci. Eh... ¿Puede ser la novela de Cintetas? No. ¿No? ¿Ela? ¿Yo, Profe? Sí. Bueno, pues eso considero yo, no sé, conozco mucho ellos, pero creo que entre actores colombianos, ¿no? ¿Actores colombianos, sí? No. ¿Daniel Rodríguez? ¿Imperio Pacífico? ¿Qué? ¿Imperio Pacífico? No. ¿Daniel Jiménez? ¿La Reina del Flow? ¿No? ¿Angélica? ¿Podría ser el canal Telemundo? No, tiene que... es una serie de ese canal. No lo digas, Daniela, por favor. ¿El final del paraíso? No. No. A ver, ¿Daniel Jiménez otra vez? Eh... A ver... ¿Enfermeras? ¿Algo así? No. Uy. No, 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 no. Puedes volver a decir de qué tratas que no lo entendí, ni en la pista. Es una serie de Telemundo. ¿Listo? ¿Nicole Fernández? Profe, una pregunta. Dime. ¿Es nueva o es vieja? Yo la verdad no sé cuál es. Ay, profe. ¿Nicole Fernández? El Señor de los Cielos, no sé. ¿No, Daniela? No. Y ya... Pero es que el Señor de los Cielos lo dan y es en caracol. Lo dieron en caracol. Sí, por eso. Pero es que no. ¿Se rinden? No. No, no, no. No pudieron. No, espere. No, espere. Yo creo que ya sé cuál. ¿Cuál es, Diego? Pablo Escobar. No. Yo también estaba pensando en esa, pero dije en Pablo Escobar. No aparece... Esa que actúa como la hija de la diabla. No aparece ella. No sé. Daniel Rodríguez. ¿Operación Pacífico? Sí, señor. ¿Qué? ¿Cierto que sí, Daniela? Yo ni me veo esas novelas. Yo tampoco, ni la conocía. No, yo no sabía cuál era. Pero igual ella les dio una pista, entonces con esa pista ya ustedes podían averiguar. No. Pero yo creo que... Listo. Bien, Daniela. ¿Quién sigue, chicos? Yo, pero yo, yo. Dale, Francia. Me deja compartir pantalla. Ya, por favor, no sé. Ah, pero un momento. De colocarla en ella. Después de Francia, ¿quién va? ¿Puede ir ya, profe? Dale, Karina. Si no hay problema. Sí. 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 Listo. Ya lo tienen ahí en la pantalla. ¿Cuál es el campo semántico, Nicole Fernández? ¿Serías animadas? No. Va a ser fácil. Karen Orozco. ¿Día de San Valentín? No. Yo. Karen Sánchez. Ya va, Gisela. ¿Imagines animadas o algo así? No. Gisela. ¿Una pista? Pues no decía nada. No, no, no. Hasta ahorita pasaron. No. Entonces. Está muy fácil. Es que no, no se aparece. ¿Cómo flores? Algo así, flores. Para regalar, no sé. No. No. Ay, no. Francia. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, Gisela, lo adivinaste. Que sí, es un... Flores. No, yo pensaba que eso era como animales, porque en todos los lagos... Ustedes se dan cuenta, todas las imágenes tienen flores. Sí. Es que no estaba fijándose también. ¿Cómo puede ir yo? Listo. Listo. Creo que va Karen Orozco. Listo. No, iba yo después de... No, iba Karen Orozco, sí. Porque ella le dijo primero. Pues cualquiera, no hay problema. Igual todos van a pasar. Tranquilos. Tranquilo. Tranquila. Yo creo que la mía está un poquito fácil. Bueno, vamos a ver. ¿La están viendo? Está cargando. ¿La están viendo? Ya. Zapatos. No les he dado la palabra. No. ¿Listo? Karen Sánchez. ¿Diferentes marcas de zapatos? O sea, estilos de zapatos. Estilos no. Ok. ¿Anderson? ¿Marcas de zapatos? Sí. Sí. Estaba fácil. Estaba fácil. Estaba muy fácil. Muy, muy fácil. Listo. Está más fácil. Uy, no sé si lo van a adivinar así. El que adivinó fue a Anderson. Listo. Ahora sí, Daniel. That is too easy. A ver, Nicole Fernández. Among Us. Ay, ¿cómo llamé? Es que no sé cómo dice. ¿Among Us? El que lo pronuncia bien en inglés. Karen Orozco. Ay, no. Usted sí. No, es a robarles. No. ¿Cómo es Karen Orozco? No. Among Us. No, hay un pequeño ahí. Yo quiero, profe. No. Profe, yo quiero. Espera, 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 esperen. Daniel Rodríguez. Among Us. No. ¿Anderson? Yo, profe, no hay buena palabra. No, no. Profe, yo. ¿Anderson? Yo quiero Among Us. No. No. No, mire el chat. Amor Cruz. No. Gisela. Bueno, ya he visto que han mencionado Among Us, así que no es Among Us. No sé. Personajes de videojuegos. No, o sea, está bien el nombre. Ya lo adivinaron, pero les estoy pidiendo el que lo pronuncie bien. Among Us. No. Franci. Among Us. No, Karin Orozco. Among Us. ¿Algo así? Sí. No, Nicole Fernández. Among Us. Eh, Among Us. No. Se la voy a valer. ¿Quién fue la primera persona que adivinó el nombre? Yo, Nicole Fernández. Voy a decirle al profe Juan Carlos que lo regañe. ¿Lo puedo decir otra vez? No, 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 no. Es mejor dicho. Among Us. No, no, no. Among Us. ¿Se llama? No, no, no. ¿Se dice Among Us? ¿De nuevo? As. ¿Se dice Among Us? No. Es lo que dice Among Us. Es Among Us, algo así. Among Us. Sí, profe. Yo les voy a mostrar cómo se pronuncia. Un momentico. Among Us. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la pronunciación. Es como con una E. Among. No Among. No, Among. Como con una E. ¿Listo? Among. Y no es Us, es As. ¿Listo? Among Us. Eso. Como Among Us. Sí, algo así. Como con una E. Among. Y al final va como con una G. Among Us. Among Us. Algo así, sí, señor. Muy bien. ¿Listo? ¿Quién fue la primera persona que lo adivinó? Yo, Nicole Fernández. La profesora quería que le pronunciáramos eso. Pues claro, imagínense. Nicole, Nicole. Listo, perfecto, Daniel. Muy bonitos los dibujos. ¿Quién sigue? Dime, Daniel. Si la profe fuera pues esta actividad antes de que sea famoso, nadie en la afuera ha respondido. Sí, yo creo que sí. Sí, porque se hizo famoso hasta ahorita. Hace muy poco. Es verdad. Listo. ¿Quién sigue? Por aquí me hace falta en la lista. Anderson, Ronald, Diego, Paula, Nicole, Yair, Luis. Francis, tú ya pasaste, sí, ¿cierto? Profe, yo estoy levantando la mano. Antes de Daniel, profe. Sí, porque no te tenía. Profe, yo ya voy a ingresar por el computador para compartir la pantalla. Listo, perfecto. Después de Anderson, ¿quién va? Yo, profe. Listo, yo. Perfecto. Esperamos un momentico mientras Anderson inicia. Listo, perfecto. Listo. Listo. Listo, perfecto. Listo. Listo, perfecto. Profe, ¿ya está yendo la pantalla? Está cargando. Espera un momentico. Listo, creo que ya. Daniela, Daniela, ¿canales de televisión? No. No, ¿nicol Fernández? ¿Marcas de producto? Yo creo. Gisela, ¿marcas de colores? Sí, señorita, marcas. Porque lo reconocí por el prisma color. Por el prisma color, sí, obvio. Sí, porque las otras ni idea. Pero Anderson buscó unas que no son conocidas. Pues yo busqué marcas de colores y yo encontré unas ahí que... Raras. No, la que conocemos nosotros siempre va a ser prisma color, siempre, toda la vida. ¿Listo? Dime. Ya se la saben. Yo dije que con el prisma color ya se la saben. Sí, claro. Lisma, prisma pequeña. Profe, yo no lo quería decir. Porque cuando yo lo dijera... Sí. ¿Qué pasaba? No sé. ¿Por qué, Daniel? Sí, profe, utiliza esos colores. ¿Qué colores utiliza esos colores? Ah, y cierto que tú, tú sabes de eso, ¿no? Sí, obvio, tú debes saber de ese tema. Sí. Pero eso es lo que me quedé calladito. ¿Cómo así es? ¿Usted ya conocía las otras marcas? Sí, todas. Como, como Daniel dibuja, pues claro, obviamente debes saber de eso. Ah, muy bien. Yo solo conocía la prisma color. Sí, yo también, solo prisma color, nada más. Nada más. Bueno, prisma color y hay otra que viene como de doble punta que es, ¿ve? ¿Ve? Algo así. Es como una cajita roja. No, no sé cuál será. ¿Esos son los powercasters? No, aparte de eso. No, hay otros. Los cute también están los cute. Ah, son muchos. Norma, creo que Norma también hay. Listo. Vamos con Johan. Listo. ¿Quién empieza? Pasión de Gavilanes. Manuela. Sí, era Pasión de Gavilanes. Está muy fácil. No, yo me di cuenta que fue por Hacienda. Pero Daniela estaba ahí pendiente. Muy bien, Daniela. Estabas súper pendiente. No, ni dejo pensar. No me mira y ven. Listo. Bien. ¿Quién sigue, chicos? O ya, llamo lista y terminamos. Listo. Me hace falta Ronas. Me hace falta Diego. Paula, Jair, Luis Alejandro. Brian y Sileni. Profe, espérame un momentito. Aprofe, Nicole Franco, ella no puede porque está como en una cita médica, algo así. Ah, sí, ella tiene excusa. Sí, si no me dices, no me acuerdo. Sí, señorita. A ver, este es de Brian. Este es de Brian. Sí. Nicole Fernández. Nicole Fernández. Variedad de comida, de leche, no sé. No. Profe. Franci. Yo, profe. Reciclaje. No. Karen Sánchez. Minerales. No. Yo, profe. Ay, va afuera ahí, va afuera ahí, va afuera ahí. Gisela. Comidos de lácteos. No. No. Daniel. Daniel. Daniel Jiménez. Ya sé cuáles, ya sé cuáles. Daniel Jiménez. ¿El potasio? No. No. Anderson. Ya sé cuáles. Los lácteos. No. Profe, yo quiero, yo me las he... Espérame. Mírenlo bien. Detállenlo. Proteínas, proteínas. Daniela, no te he dado la palabra. No, Daniela. No. Yo soy triunfíos y cuál es. Luis Alejandro, ¿cuál es? Oro comestible. No. No. Rafael, yo estoy alzando la mano. No te veo. No, no me apareces con la mano alzadita, pero perdón, Franci. Les doy una pita. Le hemos visto en una materia. Sí, yo sé qué es. ¿Puedo decirla? Dale, Franci. El hierro. No. No. No, pues sí. Ustedes están nombrando los merónimos. Están nombrando los merónimos, pero tienen que nombrar ese el holónimo. ¿Listo? O sea, lo grande, la familia. Ténganlo en cuenta. ¿Cómo se llama la familia? Ajá. Ah, muy bien. Espera, 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 espera. Ay, profe. Dale a ver, Karen. Los elementos, sí, elementos químicos o calcio. No. No. Uy, está más o menos. Y estás por ahí, cerquita. A ver, Daniel Jiménez. ¿El maicra? Ay, lo que no. Dios mío. ¿El maicra no es contra eso? ¿Anderson? ¿El hierro? No. No, estás nombrando un merónimo. ¿Daniela? ¿No? ¿Se rinde? No, por favor. ¿Pero me puedo decirlo ya? ¿Calcio? ¿El potasio? No. No. ¿Se rinden? No, por favor. ¿Me puedo decir una? Dale. ¿La clasificación de minerales? No. Pensé que lo ibas a decir. No. Nicole Fernández. Yo no sé, pero creo que es... ¿Qué es? No se escucha. ¿Ustedes se escuchan? Está como más cerquita. ¿Qué dijo Nicole? Yo no escuché qué dijo Nicole. Potasio. Voy a decir que la Karim Sánchez estuvo muy cerca. Bueno, a ver. Vayan diciendo, vayan diciendo. Yo les presto, yo miro aquí en el micrófono quién lo dice. No se rinden. No pudieron. No le dieron. Eso lo dice, señor negro. No, porque si lo hice, ya hice todo, ¿no? Miren, o sea, ustedes han nombrado a los merónimos. O sea, los integrantes. ¿Cuál es la familia? ¿Cómo se llama la familia? Y Brian ya les dijo una pista. Lo han visto en una materia. Lo han visto en una materia. Dale, Karim. ¿Minerales? ¿Minerales? ¿Dónde hay minerales? ¿Dónde? ¿Minerales del banano o algo así? No. No. ¿En química? No. Nicole Fernández. No, la puso. La puso. Estamos a ver por el otro. ¿La puso de caninas? No. No. Se rinde. Yo creo que se rinde. No, no, no. No, no. A mí se me hace que es proteínas. Proteínas, no. ¿Minerales cítricos? No. No. ¿Minerales de una mina o algo así? No. A ver, Brian, ¿tienes otra pista? No se confunde. Es que no se confunde. Es algo con la química. Tiene que ver con química. Es una herramienta que ustedes utilizan en la materia de química. La fórmula. ¿Se utiliza para hacer fórmulas? ¿Magnesio? Este es este. La tabla periódica. Muy bien, Daniel. Casi que no. Es que el mejor perdido con la tabla periódica. Es que el banano. Es que no se refiere con la tabla periódica. Es un banano, yo no entiendo. No, es que el banano no es banano, es potasio. Ah, potasio. Ah. Y la leche y el queso. Y la leche. No, sí. No, sí. Yo no entiendo qué forma de tipo de quesos le ven. No sé. Me preocupa. No, yo tampoco. Con eso que comen ustedes. Sí, profe, vea. Esos son quesos. Espérenme. No. No. ¿Qué tipo de quesos? Estos son quesos acá, vea. Vea. Ya hay quesos. Pero mira esto, ¿dónde es? ¿Qué forma de queso le ves a eso? Eso tiene queso. No puede ser un queso apichado, ¿se había? No, sí. Esa foto es de... Esa foto es química. Elementos de la tabla periódica. Entonces, aquí pasó Brian y lo adivinó Daniel Jiménez, ¿cierto? Profe, ¿puedo pasar algo? Dale, pues. Espera ahí. Cierra esto. ¿Cómo se cierra acá esto? No sé cómo cerrarlo. Dale, dice cómo dejar de compartir. Ahí arriba. Aparece una tirita verde. No, Fami, no se me hace sonar para escribir la tabla periódica. Claro, son elementos de la tabla periódica. Esta es el potasio, el calcio, el hielo, el magnesio. Todo eso es un banano. Dios mío. Se pone lento, ¿cuánto comparto pantalla? ¿Qué dijiste, Luis? Se me pone un poquito lento cuando comparto pantalla, profe. Dale, no, no hay problema. ¿Ya ven la imagen, profe? Sí. Sí. Ya. Ok. Listo. ¿Anderson? ¿Marcas de carros? No. No. ¿Johan? ¿Marcas de llantas? Tampoco. No. ¿Karen Sánchez? ¿Marcas de moto? No. ¿Nicole Fernández? ¿Marcas de gasolina. Ay, ¿cómo es gasolina? ¿Dónde usted va a ir? Esto, de gasolina. No. ¿No? Yo, yo, ¿cuánto me la sé? Espera, espera. ¿Brayan y después Gisela? ¿Marcas de alguna marca de sonido o algo así? No. ¿Y todos los días lo ven? Yo. Dale, Gisela. Yo. ¿Marcas de llaves? Yo. ¿O de tapas? Por ahí, sí. ¿Marcas de carros? No. No. Ay, ¿lo puedes ir? ¿Lo puedes ir? Espera, Daniel Jiménez. Ay, profe, lo tengo. Ya sé qué. ¿Marcas de carros? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Marcas de candados? No. No puedo decir. ¿Daniel Rodríguez? Profe. ¿Lugares de cerraduras? No. ¿Marcas? No. ¿Daniela? Sí, profe. Está más cerca. ¿Marcas de televisión? No. No. Karin Sánchez. ¿Marcas de cerraduras? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Marcas de cerraduras. Hace unos que le dice chapas también. Chapas, cerraduras. ¿Qué me sabía que eran? Marcas de cerraduras. Yo dije eso. A la segunda. Ay. No, y se la dijo llaves. No, y después dije chapas. Qué pena. Bueno, bueno. Pero. Para la pelear. Ay, no. Listo. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que no. Señor. Yo quiero pasar. Listo, Diego. Recuerden que eso tiene nota, ¿no? Yo les estoy poniendo aquí en la planilla. A ver, alguien que casi. Johan. ¿Útiles escolares? ¿Sí o no, Diego? No, no me entiendo así. Sí, eso estaba muy fácil. Muy, muy fácil. Listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo. Voy a llamar lista y acabamos por hoy. Ya, profesor. Sí. Dime. Daniel Rodríguez. Dale, Daniel. Profe, ¿quién sigue? Daniel Rodríguez. Están mirando la cámara de Daniel Rodríguez. Ay, profe, yo no entiendo nada. No se alcanza a ver. No sé, profe. No se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. No, no, hombre. Sí, ahí se alcanza a ver perfectamente. Yo alcanzo a ver, pero déjalo quietico. No, no, o vaya mostrando lentamente los nombres así de para abajo. Profe, si usted los alcanza a leer, ¿por qué no lo dice? Bueno. Gregor Neopernia, Sebastián Caicedo, Juan Pablo Gamboa, César Mora, Francisco Bolívar, ¿algo así? Sí, sí, lo puedo decir. Yo, yo me voy a hacer también. Esperen un momentico, por favor. Luis Alejandro. Nombres de personas importantes. No. Karen Sánchez. ¿Qué nombre de personas que marcan una historia? No. No. ¿Daniela? Yo, Melasi. ¿Actor es colombiano? Sí. Sí, señorita. Yo lo había dicho mucho antes. Ah, yo pensé que era... Y con esa abuela que no gané. Lo quería. Ya, 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 ya. ¿Ustedes? Listo. Chicos, ¿alguien más? Entonces, Anderson está... Ronald. Daniela, sí. Diego, Nicole. Franco tiene excusa. Jamie no. Yair, ¿han sabido algo de Yair? Ni idea. No, pero creo que conmigo hace rato no se conecta. Angélica, ¿tú no vas a pasar? Profe, yo ya pasé. ¿Tú pasaste ayer? Sí, profe. Ay, sí. Perdón, discúlpame, discúlpame. Brian, ¿y han sabido algo de Sileni? No, ni idea. Ayer se conectó a las clases, creo. Qué raro. Listo, entonces a Ronald le queda el 1. Bueno, Paula Nicolai le queda. Yair no está. Y Sileni, que no asistió. Bueno, listo, chicos. Entonces, así se... Oh, bueno, esto sería todo por hoy. Para el día lunes, por favor, van a copiar la tareita para que la tengan en cuenta. Dime. ¿No llamaste lista? Sí, ya llamé lista, pero no... No llamé uno por uno, sino... A ver, por aquí. Ronald no me contestó cuando lo llamé. Tengo... Bueno, tengo falla en Ronald, tengo en Jamie, Yair. Juan David y Sileni. ¿Listo? A ver, octavo. Chicos, ¿cuál fue el último capítulo que ustedes se leyeron? ¿El 23 o el 24? El 23. El 23, ¿cierto? Sí, señores. Para el día lunes se van a leer capítulo 24. ¿Listo? Para el día lunes, por favor, capítulo 24. Como les he dicho siempre, no hay necesidad de que ustedes hagan un resumen o hagan un dibujo, ¿no? Simplemente es leerlo, tomar apuntes y ya. Pero si alguno de ustedes quiere hacer un dibujo, quiere hacer algo para puntos positivos, me lo presenta ese día y ahí se le sube la notica. ¿Listo? Pero por ahora simplemente es leer. Entonces, por favor, para el lunes leer capítulo 24 del libro. ¿Listo? Sí, señora. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? No, señora. Tengo una inquietud. Señora. ¿Por qué no es ponerle el libro? Porque sí, porque ustedes tienen que aprender a leer. ¿Listo? Así que vamos a acostumbrarse a la lectura. Sí, señor. Para poder ser mejor. Ajá. Les ayuda. La lectura no es porque yo sea cansona y yo quiero que ustedes lean, sino porque les va a ayudar mucho. ¿Listo? Y siempre van a leer. Si ustedes quieren estudiar algo fuera del colegio, les van a poner a leer mucho. Entonces, toca. ¿Listo? Chicos, juiciosos, se cuidan mucho, que estén muy bien. Y nos vemos el lunes. ¿Listo? Chaos, juiciosos.